Hola, mi nombre es Alejandra Zamora y estoy con mis compañeros de periodismo. Les vamos a dar los siguientes consejos. No malgastes el agua. No digas malas palabras. No dañe los bienes del colegio. 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 Apoya siempre a tus compañeros. No dañe los bienes del colegio. 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 No dañe los bienes del colegio.